Hola, ¿qué tal? Yesenia Robles les saluda aquí en el White Party, muy contenta y emocionada lanzando un nuevo producto. Un año 2014 lleno de emociones, lleno de trabajo, de mucha producción y esperando un 2015 con todo y todo. Estamos muy contentos, muy emocionados. Te mandamos un saludo donde quiera que estés. Te amamos, te honramos, te despedamos, que tengas unas felices fiestas y nos miramos ese 2015. Somos Canonais. ¡Gracias!